Nosotros trabajamos en unas proteínas que se activan cuando la gente es obesa y que esa activación puede hacer que en esa gente obesa aparezcan enfermedades secundarias como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Lo que intentamos saber es por qué esas proteínas se activan y qué efectos secundarios tendría su activación para poder encontrar nuevas moléculas que puedan inhibirlas y que puedan funcionar como agentes terapéuticos contra enfermedades que se asocian a la obesidad. Es importante invertir en enfermedades como la obesidad porque cada vez hay más gente obesa, cada vez los efectos secundarios de la obesidad hacen que haya muchas enfermedades que están aumentando como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares y porque en el fondo la obesidad también es un problema genético, o sea, tenemos un componente genético que hace que esas enfermedades aparezcan en una población con más incidencia que con otra. Siempre el conocer por qué pasa esto, siempre nos va a ayudar a poder encontrar nuevas terapias para esas personas. Bueno, pues yo empecé en Extremadura, en la Universidad de Extremadura estudié veterinaria, allí me di cuenta que lo que me encantaba era investigar cómo funcionaba el cuerpo y decidí empezar en el laboratorio de bioquímicas de la Universidad de Extremadura, allí hice mi texina y tras un año me fui a Dundee, a Escocia, a estudiar cómo funcionaban unas proteínas y allí hice la tesis y tras ella decidí que lo que quería hacer era no estudiar cómo funcionaban esas proteínas, sino cómo esas proteínas podían afectar a una enfermedad, a la obesidad o al cáncer. Y por eso me moví a Estados Unidos, en un laboratorio, que eran expertos en estudiar cómo una proteína puede afectar a una enfermedad. Pues debe invertir más dinero y de forma más sostenida porque las investigaciones siempre al final repercuten en la población. El problema que tenemos los investigadores es que esa repercusión no es inmediata, no es a cuatro años, es a tiempo vista, pero esos nuevos medicamentos harán que es el dinero que consigamos de venderlo, en vez de comprarlo, podrán aumentar el Producto Interior Bruto del país. El problema que tenemos es que los políticos solo ven a cuatro años, pero el dinero que invertimos hoy tiene que aumentarse durante 20 años y después decir todo este dinero ha servido para producir estos nuevos tratamientos, esta nueva investigación que va a ayudar no solo a la sociedad, sino que es riqueza para el propio país, porque esa es la imagen y es lo que la investigación aporta a un país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!